...de Gana y Gasta del año 2013. Arrancamos con esta iniciativa para el mes de noviembre. La semana que viene es posible ya que estén repartidos todos los carteles. Y una iniciativa que como siempre va enmarcada dentro del plan estratégico de comercio con este convenio que tenemos formado por la comunidad a través de la Agencia de Desarrollo Económico de la Río. Esta actividad es una de las más valoradas por el comercio debido a que se entregan 6 premios de 500 euros a través de cada 10 euros de compra y los clientes pueden ir acumulando boletos hasta el día 10 de diciembre. El día 11 se efectuará el sorteo como siempre en este salón de plenos ante notario. Se sacarán 6 premios, 6 ganadores y 3 reservas de los cuales se van a poder campear hasta el día 30 de diciembre del presente año. ¿Qué objetivo tiene esto? Bueno, dinamizar las compras y hacer más atractiva la ciudad para que todos aquellos consumidores que tengan pensado en efectuar sus compras de ya otoño-invierno pues bueno, tengan un adiciente para acudir a nuestra ciudad y no a otra a realizar sus compras. Entran todo tipo de servicios, es decir, desde panaderías, joyerías, tiendas de estomática, tiendas de ropa, calzado, etcétera, etcétera. Las tiendas minoritarias, es decir, las tiendas que tienen un importe de venta, por ejemplo una tienda de chucherías, no es lo mismo que lógicamente una joyería, pero sí que pueden ir acumulando por tickets de venta, es decir, se pueden ir acumulando ventas de 3, 4 y 5 euros y se le daría un boleto para participar en el sorteo. Al igual que si se hace una venta grande, pues bueno, se irían dando boletos por cada 10 euros de venta. Es una actividad que nos ha funcionado muy bien en los últimos años, es una actividad que tiene el beneplácito de los comerciantes y que también tiene muy importante, pues bueno, la curiosidad en buscar por parte de los consumidores los boletos. Como siempre, se efectuará el sorteo, se subirá a las redes sociales, páginas web, etcétera, y a los propios medios de comunicación, que se os invitará el próximo día 11 de diciembre. Por mi parte, comentar que bueno, como siempre la campaña está pactada con la Asociación de Comerciantes, en este caso el representante del presidente de los comerciantes, al cual agradezco que se haya acercado a compartir esta rueda de prensa con el Ayuntamiento. Y bueno, pues esperemos que funcione lo mejor que sea y que bueno que tengamos una afluencia de consumidores importante, ¿no?, como en los últimos años a esta ciudad. Puedo que añadir, la verdad, puedo que añadir. Es una actividad que tiene muy buena respuesta, desde el comercio, y la gente también nos lo solicita mucho, estamos muy contentos y por eso le damos la continuidad a esta actividad. Además, la gente siempre busca luego los números, a ver si ha tocado, si no ha tocado, tiene mucho juego y al final es divertida. Como siempre, tiene premios. Comprar en cada hora al final tiene premios, que son dinero, seis premios de 500 euros, que la verdad es que es muy interesante. También en los últimos años ha ido variando. Es decir, los comercios casi nunca coinciden los que dan los premios, ¿no? Entonces eso hace también que bueno, que se vaya extendiendo, ¿no?, por parte de todos los comercios de vida que solamente tienen que hacer una compra en el comercio que te ha dado el premio, como en ediciones anteriores, y el resto de los 500 euros se lo puede gastar en cualquier comercio, siempre y cuando sea o pertenezca a la asociación Calabra Ciudad Comercial. Gracias.